Erasmo Zuleta recibió la credencial como gobernador electo de Córdoba. Dijo que ese documento lo recibe con humildad, pero con una alta responsabilidad, porque ahora debe pasar de los discursos de campaña a realidades. Gratitud hacia todos los cordobeses, compromiso y responsabilidad. Este es el paso previo para el gran día que será la posesión el día 1 de enero de 2024. Una responsabilidad enorme de poder cumplir cada uno de esos compromisos en medio de los discursos, propuestas de campaña. Ante los rumores de distanciamiento con el gobierno, Petro dijo que ya ha tenido acercamientos y este martes se reúnen en Cartagena con ministros y en el evento estará el presidente. Trabajaremos de manera articulada en estos días. Hoy viajamos a la ciudad de Cartagena, que a partir del día de mañana tendremos la capacitación obligatoria de la ESAF previa a nuestra inscripción y ahí estará también miembro del gobierno nacional, también el señor presidente. Ya hemos tenido, he tenido diálogo con miembros del gobierno nacional, también de la presidencia de la república y aquí vamos a trabajar para todos. Así como Erasmus Zuleta gobernará y trabajará para todos los cordobeses lo propio sé que pasará con el señor presidente de la república. Acompañado de nueve diputados que recibieron su credencial, dijo que la idea es trabajar con todos en una sola coalición pensando en poner a Córdoba primero. Trabajaremos articuladamente con todos los diputados, diputados tendrán espacio en la gobernación de Córdoba, tendrán espacio juntas de acciones comunales, ediles de la ciudad de Montería, concejales del departamento de Córdoba, de nuestra capital también, diputados del departamento de Córdoba, sector productivo y sector, todos los sectores serán llamados a participar de la construcción de este departamento. Finalmente dijo que se reunirá con todos los alcaldes del departamento señalando que la campaña ya pasó y ahora gobierna para todos.